Y el país en el freezer, hoy volvimos a tener nueve décimas de grados bajo cero en la ciudad de Buenos Aires y realmente los valores de temperatura fueron extremos otra vez en lugares como en Junín, también en Gualeguaychú, en Rosario, en El Palomar, en La Plata, seis grados bajo cero de temperatura real. Para mañana vamos a volver a registrar valores muy parecidos, va a aflojar un poquitito, un par de grados durante horas de la tarde porque ya el viento va a empezar a cambiar leve al sector este, noreste y va a empezar lenta, paulatinamente a romperse, por suerte, esta masa de aire frío de origen polar que nos está castigando tan fuertemente desde hace ya más de una semana en todo el territorio nacional. Vean lo que les decía recién, que ya de a poquito se va a empezar a ir rompiendo la masa de aire. ¿Y cómo vemos esto? Porque si lo comparamos con mapas de días previos, antes teníamos colores azules más fuertes y bien continuados. Vean que ahora hay colores azules pero que se entremezclan con colores verdes. Ya las áreas de heladas, de temperaturas negativas, empiezan a ser discontinuas porque mañana se espera viento del este, noreste. Aunque todavía con heladas más aisladas pero vamos a registrar heladas sobre la provincia de Buenos Aires, el sur del litoral y Córdoba. Sigue el frío fuerte en toda la región patagónica. De a poquito, lentamente, a partir del viernes, del sábado, la temperatura máxima empieza a despegar y recién se espera que se normalicen los valores de temperatura mínima y máxima a partir del próximo domingo para que tengan en cuenta mínimas del orden de 7 con máximas que van a estar en torno a los 15 grados. Aguantar un par de días más este frío tan fuerte que llega al alivio.